Música Tú no sabes cuánto fumo, cuánto tomo, cuánto tengo en la semana Tú no sabes de rapeos, tampoco de marihuana De pistols, de patas, peones, mediocres que se sienten gangsters Paz a paz en la punta de mi lengua y satamarco Dos horas iluminado y no me entiendes largo Que arruinas mi piel, platicas con Hoffman de Fogman Cordero que quitas el pecado del mundo Dame el salto de Jordan porque siento que me hundo No llevo ni una mierda, pero estoy en el rumbo De los que hacen classic shit Cordero que quitas el pecado del mundo Dame el salto de Jordan porque siento que me hundo No llevo ni una mierda, pero estoy en el rumbo De los que hacen classic shit Inhalas coke mientras chupas coke Te doy hardcore, yo soy el mejor Traigo ese alcohol en mi boca en blood Olvídalo, mamás, estás con un hombre en un pollo No saben de mí, pero hablan mierda Envidian a mi team, somos escuela En la movida, perra, desde los noventa Así que estoy en el pregunte y se me paga la renta Cordero que quitas el pecado del mundo Dame el salto de Jordan Porque siento que me hundo No te pone una mierda Pero estoy en el rumbo De los que hacen classic shit Cordero que quitas el pecado del mundo Dame el salto de Jordan Porque siento que me hundo No te pone una mierda Pero estoy en el rumbo De los que hacen classic shit Sin duda, perra, shit No te pone una mierda No te pone una mierda